Como ella ve que me despido de mi compa Oye wey, jugamos al rato, ¿vale? Ah, vale, pues Ignis, entonces luego jugamos, ¿vale? Vale, vale, cuídate wey En realidad lo sentimos No wey Yo me quiero quedar wey Es que no te puedes quedar wey Ignis Dime wey, ¿qué pasó? Solo recuerda wey Sí Que te amo Ay wey, tu madre